Hemos presentado desde la Asociación de Inquilinos el viernes último un pedido de amparo en contra del DNU que puede causar un daño irreversible a los inquilinos e inquilinas de la provincia y del país. Y bueno, en pos de eso presentamos en la justicia ese amparo para que se exprese y en ese sentido ha derivado nuestro amparo al juzgado que está tratando el resto de los amparos para que se entienda bien que es en Capital Federal. Se ha habilitado en ese sentido días y horas, se ha levantado la feria. Ahora hay que ver qué es lo que determina el juez. Creería que a simples rasgos y no solo desde la asociación, sino del resto de los constitucionales que ha hablado, del resto de los abogados que han trabajado en el proyecto del amparo, nosotros creemos que es muy viable que esto el juez se debería pronunciar en darnos la posibilidad de que este decretazo con respecto a la ley de Aguileres salga a nuestro favor y la ley continúa hasta que el Congreso de la Nación vuelva a tratarlo o lo trate, definitiva. Bien. Y mientras tanto, Víctor, ¿cómo se trabaja? ¿Con aquellas personas que inician un alquiler o aquellas que tienen que continuar en este 24? La verdad es que hoy es la ley de la selva. Hoy no tenemos ningún tipo de orden legal para poder decir anda por este lado, anda por el otro. Una disminución de la oferta que no ha mejorado, por más que haya salido este decreto. Y la oferta que hay tiene costos elevadísimos en razón a los ingresos. Y sin ningún tipo de ni siquiera estabilidad de saber que vas a durar tres años dentro de un lugar alquilado. ¿En cuánto más o menos cuesta un alquiler, una vivienda tipo? No, bajan de los 200.000 pesos. Y ahí tenés que también ver los departamentos. Primero y principal no hay muchas casas. Pero las pocas que hay tienen un valor significativo. Y después tenés los departamentos que tampoco bajan de ese número, salvo que sea de una sola habitación. Un bonoambiente que puede estar 140.000 y la verdad que no sabés con cuánto te van a pedir en el ingreso. Por ejemplo, no sabés con cuánto te van a pedir en el ingreso.